Asedio del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, parte 1. 1. Historia. El asedio al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza fue un episodio de la Guerra Civil Española llevado a cabo por tropas republicanas contra un grupo de guardias civiles, unos 200 y personal civil, alrededor de mil familiares, refugiados en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, Jaén. El asedio duró un total de nueve meses. 2. Fuerzas en combate. Ejército del Sur, 1.500 a 3.000 milicianos, 15 tanques. 3. Numerosa artillería y aviación, guarnición del Santuario, 165 guardias civiles, 50 paisanos. 3. Situación geográfica. El Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, es un santuario ubicado a 32 kilómetros de Andújar, Jaén. 4. Desarrollo de los hechos. El gobernador civil de Jaén designó a Lino Tejada para acudir al santuario y conocer la realidad de la situación. El día 9 de septiembre Lino Tejada llega a Andújar y se entrevista con el alcalde, los días siguientes hace varias salidas a la sierra. En una de ellas, el 12 de septiembre, le pide explicaciones a Nofuentes quien responde, Tengo demasiados años y categoría para aceptar consejos de usted que para mí nada es ni representa, omitiendo por tanto toda explicación. 5. Finalmente el día 14 de septiembre se produce una reunión entre el comandante Nofuentes, el capitán Santiago Cortés González, el teniente Manuel Rueda García y los alféreces Carbonell y Hormigo, por un lado, y por el otro Lino Tejada, el alcalde de Andújar, y Agustín Cantón, capitán de los guardias de asalto enviados a la zona. La reunión fue muy tensa. Los guardias civiles deciden consultar a la tropa y a los falangistas, y hay división de opiniones, al final Nofuentes firma la evacuación a Andújar, que comienza a organizarse ese mismo día. Mientras se organiza y comienza la evacuación, el capitán Cortés se va indignado al santuario, pero una algarabía hace que salga a la lonja del santuario, allí, unos guardias civiles le informan de que al subir algunas de las mujeres y niños a los camiones, para la evacuación, fueron insultadas por unos milicianos, quienes incluso decían que se las llevarían a la fuerza. Cortés acudió a ver qué pasaba y ordena parar la evacuación, a su vez ordena detener a Nofuentes y los milicianos que quedaban en el cerro, quienes quedarán detenidos todo el asedio. El capitán Cortés asume el mando. A partir de la tarde de ese día 14 de septiembre comenzó propiamente el asedio. Mientras, en la carretera, seguían su camino a Andújar varios camiones, con varios milicianos, y con los mandos republicanos creyendo que seguía la evacuación, incluso había con ellos 32 guardias, dos cabos, un sargento y sus familias, quienes no tenían idea del incidente y la suspensión de la evacuación. En el santuario quedarán unas 1200 personas de los que unos 165 son guardias civiles. La cifra exacta nunca se sabrá, pues hay cifras divergentes según las fuentes, el general Luque hablaba de unos 270 hombres combatientes y unos 870 hombres no combatientes, mujeres y niños. 5. Primeros meses del asedio. Del 15 de septiembre en adelante se sucedieron, por parte del Frente Popular, los intentos de negociación y rendición, y comienzan inmediatamente con los bombardeos aéreos, aunque al principio de escasa potencia. 6. A su vez, desde el primer momento se envían proclamas y octavillas a los asediados. Una de las primeras proclamas dice, excapitán Cortés, mentir amparando a más de 1200 mujeres y niños y llevarles a la ruina, manteniendo por el terror un estado de rebelión que no encuentran eco en los que engañados sufren y aún sufrirán más las consecuencias de ella, será muy hábil, pero no tiene nada de esa caballerosidad de que alardea. 7. Es una doble traición, primero a las autoridades legítimas, incumpliendo sus deberes, y después a esas personas indefensas que intenta proteger. Además es inútil, aunque a su feroz egoísmo le duela, su responsabilidad extrema es clara y se exigirá inexorablemente. 8. Si aún le queda un resto de conciencia no haga víctimas inocentes. 8. Virgen de la cabeza 15 de septiembre de 1936. Una de las bombas de estos días de septiembre mata al Guardia Civil Juan Molina Gómez, la primera baja mortal del asedio. 9. El 20 de septiembre una partida de milicianos tuvo un enfrentamiento en lugar nuevo, donde habían acudido para dispersar un rebaño de vacas, resultando como bajas tres guardias civiles y un miliciano. 9. El 9 de octubre se produjo el primer aprovisionamiento del santuario por aire, por medio de un bimotor DC-2 pilotado por el capitán Aya, aprovisionamientos que siguieron todo el asedio, y sin los cuales, los sitiados no podrían haber resistido tanto tiempo. De las 170 misiones aéreas de abastecimiento al santuario, 70 serían realizadas por él. 10. El 31 de octubre los republicanos enviaron refuerzos a la sierra de Andújar. 10. Durante todo el día fueron llegando milicianos en un convoy de unos 200 camiones y coches, y el 1 de noviembre se lanzó un fuerte bombardeo por tierra y aire al santuario y sus inmediaciones, que provocó la destrucción de numerosas casas de cofradías. 11. Los civiles comenzaron a trasladarse al santuario. El bombardeo aéreo continuó los días siguientes. El capitán Aya seguía lanzando provisiones y armas, y también lanzaba al santuario palomas mensajeras. El 22 de noviembre, Cortés envía varios mensajes pidiendo ayuda, en uno de ellos, dirigido a Keipo de Llano, dice, precisa que por humanidad, por compañerismo, por patriotismo, pues algo nos ha de dar derecho nuestro gesto, venga nuestra aviación y nos atienda, siquiera sea en lo más esencial, que es la comida. Los sitiados comienzan a pasar hambre. Los hitos comienzan a parar. Los toques. Los hitos. Doubt Tejón.